La libertad de la libertad La libertad de la libertad La libertad de la libertad de la libertad Imagina que conquistamos la justicia, empezando a ser justos Imagina que conquistamos la verdad, empezando a decir la verdad y siendo honestos con nosotros mismos Imagina que invertimos y reinventamos la realidad Imagina que acabamos con los banqueros corruptos Imagina que acabamos con los gobiernos corruptos Imagina que acabamos con las empresas corruptas Imagina que la guerra acaba Imagina no tener miedo nunca más En este sistema construido sobre mentiras, la información equivale a poder Imagina que comenzamos un club de la lucha Imagina que compramos una unidad USB Imagina que la llevamos a nuestro lugar de trabajo y fingimos tener que quedarnos a trabajar hasta tarde Imagina que acumulamos todo tipo de pruebas sobre actos ilegales Imagina que trabajadores conscientes repartidos por todo el mundo comienzan a revelar todas las mentiras Inevitablemente y de manera definitiva Porque ya nadie puede matar al mensajero Imagina que codificamos una interfaz extremadamente simple para que cualquiera pueda hacerlo Imagina que todos sincronizamos nuestros relojes para actuar a la misma hora El próximo solsticio de invierno El 21 de diciembre de 2012 a las 11 horas y 11 minutos Hora local El 5 de noviembre de 2012 Tyler saldrá de la fase beta de pruebas Tyler es una estructura cifrada P2P Invulnerable a la censura Masivamente distribuida y descentralizada al estilo de Wikipedia Este es un llamamiento a la acción para los mejores hackers, programadores, activistas, artistas, ciberpunks y criptoanarquistas de todo el planeta para aportar ideas, unirse y colaborar, desarrollando o mejorando Tyler A partir de las lecciones aprendidas con Frenet, Thor, Nunez, Emule, BigTorrel, I2P, Fribler y otros proyectos relacionados Desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 21 de diciembre de 2012 La gente de todo el mundo podrá subir las pruebas de la ilegalidad, la corrupción y el fraude que hayan reunido a Tyler Imagino Imagina que lo filtramos todo Y que tú lo sabes Porque lo sabe Tyler Somos anónimos Somos legión No perdonamos No olvidamos Esperadnos Ser el primo No perdonamos No perdón que el mundo podrá subir las pruebas de la ilegalidad, la corrupción y eljas, la corrupción de la la ro habitación. Specialmente E No perdón Ir El Pero